Desde el Real Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Hacía falta que quedara aclarada la cuestión jurídica de si el actual monopolio de UEFA resulta o no compatible con el derecho europeo. Hoy, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene una gran relevancia para el futuro de nuestro deporte y nos da la razón al resolver que en el actual status quo del fútbol europeo existe una situación de monopolio incompatible con los principios del derecho europeo. Con un Laporta muy eufórico y Florentino Pérez tranquilo pero enérgico, los presidentes del Barça y Madrid se pronunciaron sobre el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la creación de la Superliga. El fallo determina que ni la UEFA ni la FIFA pueden sancionar a los equipos que formen parte de esta competición. La justicia debe garantizar el libre mercado y evitar el monopolio, que es justamente lo que se le ha considerado que está haciendo la UEFA. Con este fallo, la Superliga tiene el camino abierto para empezar a ejecutarse. La nueva propuesta de la competición es que participarán 64 equipos en tres categorías distintas, Star, Gol y Blue, y se manejarán los respectivos ascensos y descensos. Se establecerían 14 partidos por equipo, 7 de local y 7 de visitante, con dos fases de liga y fase eliminatoria. A continuación te dejo con un video explicativo de lo que será la Superliga que ahora mismo tiene el camino abierto para su creación y ejecución, esto tras ser avalado por la justicia europea. A22 desea crear la competición de clubes de fútbol más emocionante del mundo. Nuestra propuesta busca garantizar la atención competitiva durante todo el año. Es un sistema abierto que incluye ascenso y descenso y dos etapas, una etapa de liga y una etapa eliminatoria. La Superliga Europea Masculina contará con 64 clubes participantes, divididos en tres ligas, Estrella, Dorada y Azul. La Liga Estrella está formada por 16 clubes divididos en dos grupos de ocho. Lo mismo ocurre con la Liga Oro, 16 clubes divididos en dos grupos de ocho. La Liga Azul contará con 30 y dos clubes divididos en cuatro grupos de ocho. Durante la fase de liga, los clubes juegan entre sí dentro de sus respectivos grupos, en casa y a domicilio. Son 14 partidos por cada club cada temporada, siete en casa y siete a domicilio. Los cuatro mejores clubes de cada grupo de las ligas Estrella y Oro, y los dos mejores clubes de cada grupo de la Liga Azul, se clasificarán para la ronda eliminatoria a partir de los cuartos de final. Los cuartos de final y la semifinal consistirán en una ronda eliminatoria a doble partido, uno como local y otro como visitante. La final se jugará en un terreno neutral. Los vencedores de las rondas finales de eliminación serán los campeones de la Liga Azul, la Liga Dorada y la Liga Estrella. Nuestra propuesta se basa en el mérito deportivo. El ascenso, el descenso y la salida de la competición se producen cada temporada. El club que termine último en cada grupo de la Star League descenderá y será reemplazado por los dos finalistas de la Liga Dorada. Este mismo sistema se aplica en la Liga Dorada. El club que termine último de cada grupo descenderá y será reemplazado por los finalistas de la Liga Azul. En la Liga Azul, 20 de los 32 clubes abandonarán la competición y serán reemplazados por clubes dependiendo de su desempeño en la Liga Nacional. Este sistema garantiza la movilidad dentro y entre ligas. Y como los partidos se jugarán entre semana, este formato es totalmente compatible con las ligas nacionales. Este formato propuesto para el fútbol garantizará apertura, tensión competitiva y éxito basado en el mérito deportivo. Es una competición para todos los clubes, todos los jugadores y todos los aficionados.